Pobrecito, Lulo, si los cuidaba, creo que es lo que más riega Pobrecito Pero bien, aquí lo que hace falta es una oscrera también También pues Pero de enanos no comimos elotes o si Ah, es cierto, de los elotes no nos invitaste nunca Ni elote, ni tamales, ni tamales de maíz, amarillo Todos se los comieron, todos se los comieron los toncos No, no se los comieron Y la sacaron, tu papá sacaron el cuantos dinero Y no poquitos eran, ¿qué querías? Sí, no era grande lo que había sembrado ¿Cómo cuántas eran? Era poquito, como dos tareas, papá Es que era poquito Ah, y los jocotes también, ¿cómo se dieron los jocotes, nano? Los jocotes ya Ay, Dios, ¿qué es eso? Mira, el bien, el bien alegre Según yo agarrándose el comate, iba, lo agarro No, no sé Ay, Dios, no lo hubiera que sembrado Ey, tiene semilla Ayote era, no era tecomate Era que se pueden comer, ¿no? Sí, se pueden No, para sembrarla No, no nacen camas ¿Por qué no van a ser? Mira bien, porque están secas ¿Por qué nacen, nano? Están secas primero Están secas No, no pueden, hay que curarlas Están semillas, chicos Ustedes también pueden hacer hasta de los jocotes No, pero sí está bueno Están secas ¿Cuándo se seca, se seca? Sí, tiene No lo digo yo, pues que las sembremos Pero no sé si están secas ¿Y ahora las podemos ir a sembrar? Y por todo esto Vamos a ver si se nos siembra Vamos a ver si tenemos buena mano Se nos siembra Se nos cosecha la cosa Se pueden pegar, don Pei Sí, está buena, pero hay una pana ¿Unas malas? Esta está buena Esta no va a nacer ¿De las mías? ¿De las mías? Ey, se viene a encontrar una semilla para sin querer ¿Quién es suerte? ¿Qué son, ayote o qué son? Pipián 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 ese Pipián Ese parecía ayote Pipián ese 4K, bicho, lo que sea Sí, por dónde he saludado No yo, porque no sé ni para qué Pide cabrón Que ha pasado el mejor dolor de mi vida ¿Qué? No escucho ¿A la gran cómo? Aquí está la sandía, amigo ¿A la gran cómo? Sí ¿Cómo? La gran perica, hermano La gran perica, hermano Yo no he dicho nada a usted ¿A mí? ¿A vos cuándo, no? Ay, qué lindo ¿Cómo sigue? Vete a la sandía, quiero verlo Mira, qué raro Yo no es por nada Pero qué raro veo al diablo Yo ¿Cómo lo mira? Sin cejas casi Ajá Cada vez lo veo más sin cejas Es que no tiene cejas Se le despila todavía Se mira bien raro, bien rara En serio En serio En serio Ahorita había pasado el mejor El peor dolor de mi vida ¿Cuál? ¿Cuál? Fíjese que Como ya andaba todo pasmado trabajando ¿Cuándo no? Trabaja ahorita, digamos Ajá Y yo no aguantaba el estómago Fíjese No aguantaba el estómago Es que es empacho Me decía Don Pei Es empacho Desde ayer me venía diciendo Don Pei ¿Y qué era? Dejo como tres días sin comer Solo Ah, este, jugo o algo así Vengo y le pregunto a Nano Mira, dije Que tu abuela puede sobar Le dijo, sí Me dijo que no hay que Y le digo yo a Don Pei Tienes permiso Tu abuela es Mamacandria Ah, mamacandria Le digo yo a Don Pei Tienes permiso Para ir con Nano No, me dijo Andamos solo Que Nano no ha hecho nada No ha trabajado Jueela ¿A qué te lo trabamos? No, no me mando el naranjo Yo no a cama Yo te he mandado ¡Vaya! ¿No vienes que decir como cae el mentirojo? Sí, eso es mentirojo ¿Es cierto por qué? Te mandó la mona Te dijo la mona Me dijo la mona Desde la cama Ya le dije Me dijo que te hiera A vos Me dijo Ah, pero Sinceramente La mona me dijo ¿Qué le dijo? Mire Cree que Uno de los bichos Me va a dejar el naranjo Y me puse a pensar Tiene que ir en moto Para que venga rápido Lo que están haciendo Lo que están haciendo Es de los que trabajan Y es de esfuerza Julio no trabaja Pero tiene fuerza Cierto El diablo si trabaja Y el Y el ¿Cómo se llama este bicho? Este Frankie Franklin estaba lavándolos Con los caballos Y el burro Ah, mire Ya lo pasó viendo Cama Machuco Siempre se te iban a hacer Pero después cuando ya se sacan Se les cae todo eso Entonces dije yo Ajá El único que no trabaja Ni hay nada Renano Es el marco Ya él Vuela Vuela Si quieres decirle Enano Pero no le dije yo Decirle nada Yo no me gustaría Voluntario De todas las palmas Que me manda General Vuela 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 Seguramente, calmate jugadito. Váyanle, ¿qué me dices? Sí, fíjate, cuando alguien habla jodido se le nota. Se va para la acequia y a bañarse la cabeza. Así le agarra a uno porque yo he pasado por eso y yo sé que es andar así. Y le dijo, cuando me dijo que si lo llevaba, le iba. Pero que no vaya a Nano, le dije yo, porque ese no ha trabajado, que se quede aquí. Eso sí se lo dije, yo lo dije. Y te lo dije a vos. Pero él me dijo que vos lo habías mandado a Naranjo, entonces dije yo, va, también. No, pero es que yo no fui, yo le dije a la mona decirle a Nano. Yo cuando me dijo, calmate mandó a hacer un mandado a Naranjo, va, chivo, entonces calmate lo mandó. Pero es que, o sea, la mona no le dijo, me voy a llevar a Naranjo directamente. No, pero lo que quieres decir yo, es que me digan que ya no vaya, pero mira, le hablo, le dije. Andas enfermo, yo considero que los enfermos no te vamos a forzar a que andes trabajando, porque lo que puedes hacer es joder, te mal, le dije yo. Ajá. Pero no te quiero hablar, después de que salgamos del trabajo, como que sos loco, ajamoto, para mi salud. Porque el enfermo sabe, llega de trabajar enfermo, se van a recostar. El enfermo no anda en moto pelado. Exacto. Si. Aunque tenga, aunque tenga COVID. No importa. A ver, ey. Sí. Unicalmente, el enfermo está en cama. Ay, gracias. Bueno, si. No, bien. Es que es cierto. Bueno, si tienes razón. Cuando el enfermo no aguanta andar para arriba y para abajo. Eso sí. Eso sí es cierto. Ahí sí tienes razón. Igual aquel día que íbamos para San Salvador y ahí me creo que iban todas las mises. Ah, sí. Pero un día antes ella había estado tirada. Y ella le llevaba música. No la llevaba ni tan fuerte, va. Y empieza la Alejandra. Y dice, ya aquí tengo música, estoy enferma. ¿Sabes por qué le digo? Pájale, por favor. No se consideraba a todas las que iban enfermas. Pero, espérame, yo iba molestando. Supuestamente iba enferma ella y la Abby. Y creo que las dos iban enfermas de COVID. No. Y dice, ya, pobre cabrón, que estamos enfermas. No, no fue así. Por favor, contérenlo. Le digo a Nayeli y yo, bajale. No, pero grita más porque ella no lo grita. Espérame. Y le digo yo a Nayeli, a Nayeli, apaga eso, por favor. Porque vas en ballet. Tú eres la cabeza de eso, va. Y de repente empieza todo callado y vaya sin música. Y bueno. Y empieza a cantar. Que no la llevo yo. Que no sé qué, que no está fuerte ni como siempre. Le agarro la rebeldía. Ajá. Pero chivo, la apagó. Y entonces, y después, ¿cuál canción fue la que empezó a cantar? Está como loca. De Juan Gabriel era. De Juan Gabriel era. No, era la de estos celos, me hacen daño, me enloquece. De atrás, donde estaban todas las enfermas supuestamente. Y no aguantábamos la cabeza ese día nosotros. Y entonces digo, bueno, y esta bicha que no es la enferma, que no quiere bulla. Y ella gritando como loca. Pero, espérame. Nayeli, por favor, poner a todo volumen. Le dije yo, y pone la música a todo volumen a Nayeli. Pero lo peor. No, ni lo peor de que por ella, nosotras íbamos sufriendo. Pero, espérame. Oye, un día antes ella, me acuerdo que teníamos las clases de actuación. Ella estaba tirada. Todas éramos comprensivas. Ale, ¿no querés comer? O digamos que íbamos a verla así, aunque sea de lejos. Pero ahí estaban las bichas también pendientes de ella. Pero no hombre, el siguiente día como que era remolino en ese en el microbus. Porque ni siquiera nos entendía que íbamos enfermos nosotros también. Más que se unió con Kili. ¿Con qué? Más que se tiene un galillo que Dios guarde. Y él fue el desgraciado. Por favor, me la estoy comiendo de ahorita. Porque hasta sí me ha pasado a cantar. Ay, no me ha pedido peso. Y ha sido pésima. Ay, no me toqué. Ay, no me canto más. Ay, no me canto más. Ay, tampoco. Exagerado. Son llorones. Te sobré en él. Bajo y te voy a traer una camisa manga larga. Porque dijo que el sol para él no era. Y no llevaba el reño. No era el campo. Y se ponía en el palito. Se ponía así en el palito, bebe. ¿Por qué nací pobre así? Que oso. Que chile. Que chile. Porque nací pobre. Lo que pasa es que uno de chile nunca se quiere asolear. ¿Verdad que sí, cámara? No, claro, claro. Y miré, esa chelura. ¿Por qué creerlo brilloso? Porque se usa bloqueador. Ay, no. No me tiras la manteca que me echó del día. Exacto. no acabamos ya lo acabamos un montón de tierra yo llegué y me dijo y cada vez que la sobo llora y vos lloraste yo me senté y comenzó a una manteca y comenzó porque la metralleta el 31 y aquí un montón de pelotas y entonces cuando me fue a mí se siente la chibolita pero que el pellejo de atrás de la espada no te lo habló una toma después de quemado una cosa blanca como si es leche y por una te va a dar tres cosas guácala y me dijo me dijo ella no te vas a fingir me dijo si vas como chorro me dijo apu te aguantas ahora para donde vamos yo solo lo voy a hacer así que estaba pensando que estaba pensando voy a hacer sacate es de regar con el motor con la bomba para mojar la tierra para que para mojar el vapor a la tierra porque si no vamos a rimar los palitos y como que estamos bueno chicos lo tengo que ir a trabajar ya muchas gracias van a ir a vagar ajá ya se va a vagar vuela mucha como va esto espérenme 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 esperate ve pues ve pues esperate ay si el sapo va manejando como que no esperate ya avisa para adelante avisa 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 ahí en medio vuela mucho después dice que no después dice que no en la cama después dice que no en la otra quiero también que no lleva la otra la doble y lo lleva la palanca la doble en la cama y aún no la vienen a votar y y y y y no la agarra y para chicharrones